Bueno y nos vamos pues, jajaja Y después dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Tan bueno que era dicen después Jajaja Aún puedo ver el tren partir Y tú te hiciste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivirte tu amor Con esto de la pandemia, hombre, ya vamos a estar de regreso Jajaja Espérame, espérame mi amor Ahí voy Ahí voy, ahí voy Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mí, siempre, así Piensa en mí, siempre, así Yo que pensé que me iba a tardar Yo que pensé que me iba a tardar más del año Pero no, hombre Si aquí no nos quieren Jajaja Jajaja Ahí te voy, mija Ahí te voy Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mí, siempre, así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año, el tiempo pasa, espérame Un año de ese siglo y yo Volveré 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 Ay, ahí voy Ahí voy Volveré 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 Volveré